Lo que sí es que hace un chingo, ¿no, tío? A ver, rol. Ya no hay nada, güey, o sea, ¿estamos de acuerdo? O sea, así como que ya no hay gente, güey. Y eso me da mucho, güey. Y es el callejón, ¿no? Es el callejón. Ajá. Chingasera por donde entramos, güey. Pero es que ya no entiendo, güey. Sí se puede pasar, güey. A huevo, sí, sí se puede pasar. Güey, pero ¿viste cómo te lo marca, güey? Pero es para allá derecho, güey. ¿Estás espantado, amigo? No. Yo le voy a dar el rol. Estamos acá en el callejón. El famosísimo Callejón del Aguacate. Vino con el buen olillo. Voy a traer esas ahí, sin la callejón. Estamos aquí en Callejón del Aguacate. Ya ven que dicen que... Aquí pasan muchas historias. Así que vamos a ver qué sucede exactamente. Son la... La... 1 a 10 de la mañana, de la madrugada. Vamos a ver qué sucede. Dicen que aquí pasan cosas burradas, ¿no? Así que... Vean, como pueden ver, la calle está totalmente sola. No hay nada. Yo la verdad es que soy un poco... Soy un poco miedoso, güey. Y pues Lalo quiere entrar por este callejón, pero según yo, el callejón no tiene... No tiene... O sea, San Gusto no tiene salida, así que... Ahí lo quiero. Para la derecha, ahí. Lalo está espantando. Está bien. Ya, amigos, a ver. A ver qué sucede. Ya bueno, ya por lo menos saben que estoy grabando este video, así que... Pero ya no llegamos a mañana. Si no llegamos a mañana o a la... O a año nuevo, ¿no? Que es lo principal. Bueno, pues ya saben que... ¿Dónde estábamos? ¿Pero qué? Pues vamos a ver ahí, güey. Este es un pinche oscuro, güey. Sí me da miedo. Es miedo. ¿Eh? Vamos a ver. Güey, fue mi neta fuera de mama. Fue mi imaginación, güey. Algo pasó corriendo así, güey. No, ¿por qué no vi nada? Verga, güey. Creo que sí está... Ya estás cayendo en la maldita locura. Ya sé, ya, güey. Ya la vi que está cayendo en la locura, así que... ¿Van? La locura. Bueno, se supone que ya vamos llegando. Este es el callejón, güey. Llega hasta la esquina, mamón. Me da miedo. Güey, llega hasta la esquina. Es hacia la izquierda, güey. ¿Qué pedo? ¿Jalas o qué? Me da miedo. No sé si soy yo, güey. Pero siento así como una vibra. Se eres tú, güey. ¡Van, güey! ¡Van, güey! ¡Van, güey! ¡Van, güey! Ya estamos aquí Uy, va cerrada Están solo estas imágenes, güey, o que si me dan cositas, ¿no? Sí Pero, güey, no se nota así para nada, muy tranquilo, ¿no? Aquí es donde se dice que está la Virgen, ¿no? Ajá ¿Sí se sabe? Ajá Yo no sé cuánto escuchábamos aquí, ¿no? Escuchó de como algo Ajá Cuéritos de imagina de una gran cosa Ay, coca, no, 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 no Bien, Van Damme, se supone que aquí a la izquierda Ya es el callejón Sí tiene unas pinturas muy Muy medias culeritas, en el aspecto de que pues esas caras no me dan mucha confianza y aparte el hecho de que aquí huele medio raro no sé si ya te llega el olor yo creo que aquí ha de ser donde tú pasas todo el desmadre ¿no? ¿por ahí pasamos? ¿por ahí? el que hijo del aguacate el hijo del aguacate número 30 ¿qué pedo? si se ven medio, tan solo las casas amigos se ven medio saca horripilantes en el aspecto de que pues no sé yo siento así como una vibra medio rara yo no hay nada creo que todos son mitos hay mucha iluminación eso sí me sorprende yo creía que era como así como pinche callejón sin casas sin iluminación y nada si me siento un poco decepcionado porque no me hubiera gustado encontrarme nada por aquí pero a lo que luego dicen que dicen que es un niño hay muchos mitos se supone que es la una 35 seis de acá afuera esas sí me dan más miedo porque esas sí están así como huele a esa madre hay un pinche lodo raro fetido muerte bueno pero al final del día o sea ya no les hacemos como las historias que encuentran en internet de que hay en el callejón pasó esto y esto pues ya lo vieron somos personas la mayoría que nos ven nos conocen somos personas comunes y corrientes que más corrientes que comunes obviamente que pues con todo y miedo pues venimos a ver qué pedo o sea a ver si si realmente pasa algo pero sabes que es lo más cagado me sorprende más el hecho de que de un momento a otro cuando entramos al callejón ya no hay nadie o sea ya a pesar de que la hora lo que tú quieras ya no hay nadie o sea ya no hay nadie en la calle fuera de mame la gente no sé si se alcanzó a escuchar o se escuchan cosas raras se escuchan como ruiditos así como de a lo mejor un perro maullando no sé es muy raro porque digo yo tengo yo tengo 12 perros y no no aullan así ni nada entonces si está como que medio raro inclusive justamente cuando nos íbamos subiendo al carro cuando me grabaron haciendo pipí se escuchó un pinche grito así mamón de no podría describir ni el de la llorona porque nunca lo he escuchado por eso se escuchó un grito así medio mamonzón que hasta dije verga que pedo si me dio miedo la verdad pues bueno creo que si me siento un poco decepcionado porque pues no hay nada o sea no hay lo que dicen fuera de lo común o sea y aparte lo que dicen en varias páginas de miedo no sé que sean de terror de lo que hablan aquí de la de la del callejón pues realmente no hay nada de lo que dicen o sea que no se crean esas cosas amigos pues creo que es algo normal no encontramos nada afuera de la si de hecho me da más miedo el coyoteano así como está ahorita güey así que nada bueno ¿quieres ir? pero no sé si se suelta así güey de todos no soy muy mal güey güey vete derecho fuera de mome vete derecho güey y por allá son callecitas güey pero están medias culeritas de hecho la otra vez es más fácil de que a lo mejor nos vayan y nos violen y nos asalten güey que tú te vas a quedar contento con la violada güey ooooh oyo vean eso y se ve imagínate que vivas hasta allá güey hasta esa última casita güey verga güey para empezar creo que si tienes camioneta nunca cabrían esta mamada bueno pues ya saben bandas este por cierto tenemos todavía lo de los vamos a seguir recaudando las roquitas de los perritos de los perritos así que espero que nos puedan apoyar a ustedes se les va a agradecer de corazón y si hay otro lugar también tenebroso aquí en la ciudad de México que ustedes me digan uy 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 un ficho lugar así cagado güey pues va me avisen ¿sabes dónde me daría el bosque de Chocultepec en la noche de ser feo? no mamá ¿te va a salir un pinche chango volador güey o qué pedo? no no sé un tigre puedes bueno pues creo que ya vieron pues es puro choro güey todo eso así que yo les recomiendo que mejor es más ustedes vengan de la noche así igual a esta hora vengan y se crucen así como lo hicimos nosotros y pues vean que realmente es que a lo mejor no venimos en la hora adecuada güey a lo mejor donde los fantasmas güey están durmiendo todavía un pedo así a lo mejor están todavía en ese pedo a lo mejor si le siguieron la peda de navidad güey y todavía andan en el desmadre andan por otros lados estamos a unos días después de 24 pues así que siguen la peda ¿no? yo digo juego bueno banda pues es a dar el rol suscríbanse denle like al video yo a lo mejor siento que es el pinche video más feo que hemos hecho en el canal pero nada más era para quitarnos la cosquilla de saber que había en el callejón del agua así que banda suscríbanse les mando muchos besitos ¡Combra! ¡Bye! hoy nos viene siguiendo un carro y otro carro aquí también ¡Gracias!